Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. En este primer vídeo que voy a dejar ahí en el blog, simplemente vamos a explicar algo que la mayoría conocemos, pero bueno, no quiero dejarlo pasar. El otro día se lo estuve comentando a Juan Miguel, mi compañero de sexto, cómo crear un blog, ¿vale? Creemos, o por... Esa es mi opinión y yo creo que la de la mayoría, por lo que hablamos el curso pasado, que tener un blog es una manera muy fácil, facilonga para nosotros y también para los chiquillos de seguir ahora mismo, como estamos ahora, ampliando o completando las tareas y las actividades que hagamos en clase, ¿no? Y en caso de... Bueno, yo creo que no va a pasar, pero bueno, como pasó en marzo, abril, mayo, incluso junio pasados, el confinamiento, pues nosotros creemos que el blog es muy fácil de gestionar y muy interesante para apoyarnos, ¿vale? Para apoyarnos ahora mismo, con lo que comentamos de no... en la medida de lo posible. Bueno, no sacar los libros, pues bueno, con el blog te puedes apoyar y en caso de cierre, pues... en el blog, vamos, a mí al menos y creo que a nosotros nos ha dado buen resultado. Bueno, podemos poner en Google, en Google, perdón, o Google o como se diga, ¿vale? Que yo no sé mucho. Vamos a suponer que esta es la página de inicio. Crear un blog o de Blogger, ¿vale? Hay otros, los más interesantes son estos dos, Blogger o Wordpress, ¿vale? Blogger forma parte del ecosistema de Google o de Google, que no sé cómo se dice, y Wordpress creo que fueron los primeros que inventaron propiamente el blog, Wordpress, pero Blogger... Ah, lo veo fácil porque teniendo una cuenta de Gmail pues lo tienes, ¿vale? Iríamos aquí donde dice Support Google, ¿vale? Que es la página oficial, por decirlo. Le damos... Bueno, nos va a dar unas instrucciones muy sencillas, ¿vale? Dice Crear un blog. Iniciar sesión en Blogger, ¿vale? Le damos ahí. Y como yo lo tengo abierto, pues error. Tengo que cerrarlo, ¿vale? Lo digo para... Nos va a aparecer esto. A mí sí porque me lo deja abierto ya en el ordenador porque estoy continuamente ahí metiendo material, entonces... Bueno, vuelvo, ¿vale? ¿Dónde estábamos? Le damos Iniciar sesión en Blogger. Y aquí nos va a decir directamente Crea tu blog, ¿vale? Es muy fácil. Cuando yo le dé... No me va a salir lo mismo que a... Que a una persona que no tenga blogs, ¿vale? Yo le daría aquí... Le meto mi contraseña. Hay que tener una cuenta de Gmail, ¿vale? Eso sí. El que no tenga cuenta de Gmail se la tiene que crear, ¿vale? Que si alguien tiene duda de eso... Hago otro vídeo para crearse una cuenta de Gmail. Mira. Ahora tengo tantas contraseñas que... Ya me muevo a la olla. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo, como tengo varios blogs ya creados, no me sale el menú que os saldría a alguien que no tenga ningún blog. ¿Vale? Que sería configuración... Configuración del blog. ¿Vale? Fondo... Muy sencillo. Juan Miguel lo hizo el otro día y, bueno, a estos compañeros que se lo he dicho. Yo es que tengo varios blogs, ¿vale? Esto lo voy a colgar en este. Educación online San Isidro. ¿Vale? Aquí me pita el teléfono. ¿Vale? Este es el que yo tengo con los alumnos. ¿Dónde todas estas entradas son de mis dos de los alumnos? Claro, lo pondré un poquillo porque os echéis un vistazo. ¿Vale? Le daríamos la configuración. ¿Qué nos va a preguntar? Pues mirad. Lo único que hay que poner al principio es esto. El fondo de qué color lo quieres. Si quieres alguna imagen aquí de cabecera. ¿Vale? No... No mucho más. Eso es lo primero que te va a preguntar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer una entrada. Una entrada. Una entrada. Si queréis, de bienvenida. ¿Vale? Nos vamos al botón de nueva entrada. Esto, esto ya una vez que hayas creado el blog. ¿Vale? Nueva entrada. Le ponemos un título. ¿Vale? Entrada de presentación. Entrada de presentación. ¿Vale? Lo que sí tenemos que tener cuidado es aquí. ¿Vale? Que estamos en vista de redacción. Si estamos en vista en HTML. Esto es para insertar cosas. Como de la plataforma Lightworks It. ¿Vale? Hay que insertar código ahí. Como de programación en HTML. Para los videojuegos estos que estuvimos poniendo también. Esto de disparar a los determinantes y tal. Que tengo por ahí. Pasa igual. Tienes que copiar un código HTML. Que te proporciona la plataforma. ¿Vale? La de Lightworks It o la otra de los videojuegos. No me acuerdo como se llama ahora. Y copiarlo en esta vista. En HTML. ¿Vale? Aquí. Lo copias. ¿Vale? Esta es la clave. Cuando ves aquí algo de símbolo de esto. Un error. Te vienes aquí. Te seleccionas vista de redacción. ¿Vale? La vista de redacción. Es que tú escribes aquí. Buenas tardes. Chicos. ¿No? A los alumnos. ¿Qué he hecho? Aquí he hecho algo. Sí. Vale. Me complace presentar mi nuevo blog de clase. Vale. Bueno. Le pones aquí lo que quieras. ¿Vale? Que quieres meter una imagen. Le damos aquí insertar imagen. ¿Vale? Si la tienes en tu ordenador. Que es lo suyo. Es lo más sencillo. Es tenerla del ordenador. Y le damos a subir del ordenador. Buscamos entre nuestros archivos. ¿Vale? Vamos a ver si tengo aquí alguna mano. Tengo capturas. ¿Vale? Por ejemplo esto. Esto es de un... De la evaluación inicial que hemos hecho de sociales. ¿Vale? Que añadí esta captura. Bueno. Imagínate que esta es la imagen que quieres poner. ¿Vale? Bueno. La ponemos aquí. ¿Vale? Y ya podemos poner lo que queramos. ¿Vale? Esta imagen. O un texto. ¿Vale? Como yo tengo... Ahí puesto. Lo puedes enlazar a un enlace. Luego veremos como meter archivos que nosotros queramos meter. Me explico. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Es que no me quiero extender mucho. ¿Vale? En cada vídeo. Este es mi... Mi blog de clase. ¿Vale? Hoy les he puesto esto a los alumnos. Cuadernillos de repaso. Porque esto va muy ligado a la evaluación inicial. Entonces. En esta ventanita yo les he puesto este texto. ¿Vale? Y luego he seleccionado la palabra aquí. Imagínate que la palabra aquí es esta. Yo la selecciono. Así sombreándola. Le doy a esto. Y aquí he copiado un enlace. ¿Vale? Le doy a pegar o no va a salir. Pero ahí he copiado un enlace que me... Que yo me he sacado de otro sitio. ¿Vale? Que es de Drive. ¿Qué pasa? Que mira. Pincha aquí para hacer al cuadernillo de ciencia. Yo le doy aquí. Y como a la palabra aquí. Yo le he enlazado un enlace que va a mi Drive. Bueno, Drive. Yo creo que la mayoría sabemos lo que es. Pero bueno. Lo digo porque no lo sé. El Google Drive o Google Drive es la nube. ¿No? Donde... Como un disco duro virtual que hay ahí que nos proporciona Google gratuitamente. Donde tú puedes guardar cosas. ¿Vale? Tanto Juan Miguel como yo, por ejemplo, ahora tenemos guardado en nuestro Drive estos cuadernillos de evocación santillana. ¿Vale? Aquí está el repaso. La preparación un poquito para la evaluación inicial de ciencia. Esto está visto en clase. No es que lo hayamos dejado aquí. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Esto está visto en clase. ¿Vale? Pero si alguien quiere repasar. Pues lo tiene aquí. Accesible. Súper fácil. ¿Vale? Como podéis ver. Y están todos estos esquemas los hemos hecho en clase. ¿Vale? ¿Vale? Esto es una opción que nos permite el blog muy sencillo y muy interesante. Bajo mi punto de vista. Cuadernillo de lengua. Por ejemplo. Hoy nos hemos dejado algún ejercicio a medias. Pues ya le he dicho a mis alumnos. Que tienen el cuadernillo de lengua en el blog. Entonces esta tarde pues se meten en su casa y terminan. Hemos visto. Vamos. Campo léxico. Campo léxico. No. No me ha pasado. Es que voy saltando hacia adelante, hacia atrás. Yo he visto campo léxico. Aquí está. Pues si de aquí se ha quedado algún ejercicio a medias. Pues se meten aquí y lo terminan en casa. Númeras indifinados. Ya estaba visto. Acentro de candidatos ya estaba visto. Palabras compuestas y simples. El adjetivo ya está visto. Y por aquí me he quedado. ¿Vale? En clase. Pues si a alguno le ha quedado alguna actividad media. No. No. Bueno. No las voy mandando todas. Voy eligiendo las más interesantes de cada contenido. Si no. Se nos hace mucho. Muy cuesta ver. En fin. Que el que le haya el 3 no le haya tiempo a copiarlo allí de la pesada digital. Pues en casa se lo pone y se lo termina. ¿Vale? Y el de matemáticas pasa lo mismo. Le he metido aquí otro enlace. A mi drive. Para el alojamiento que tengo. Mi cuadernilla en mate. ¿Vale? Bueno. En principio no me voy a extender hoy mucho más. ¿Vale? Luego vamos a ir. En otro vídeo voy a ir desmenuzando un poco. Insertar imágenes. Insertar vídeos. ¿Vale? Os enseñaré entradas que tengo yo en mi blog. Con las clases. Con las clases que me las grababa. Igual que este vídeo que estoy haciendo ahora. Así me he grabado las clases. Allá en mi escritorio. En toda la pantalla. Y luego aquí abajo a la derecha. Creo que salgo yo. ¿No? Ahora mismo no me estoy viendo. Porque solo veo en mi escritorio. Pero yo sé que este programa que está aquí grabando. Que es el OBS. Que también lo trataré en otro vídeo. Lo tengo configurado para que haga eso. Para que se vea mi escritorio en toda la pantalla. Y abajo a la derecha mi webcam. Mi webcam. ¿Vale? Porque primero... Pues esto como todo. Vas probando a ver... Un día me grabé. Yo solo. El primer día de confinamiento. El 14 de marzo. No me acuerdo que día era. El primer día de todo me grabé yo solo. Y vi que era una patata. Ese tipo de clases. Luego otro día grabé solo el escritorio. Y vi que no estaba mal. Porque yo iba hablando y tal. Pero me parecía más cercano. Que me vieran los chiquillos. Y... Pues de vez en cuando pueden hacer un gesto ahí. Para llamar la atención. Hacer alguna tontería. ¿No? ¿Vale? Mira. Le voy a dar a publicar. Para que veáis como se quedaría la entrada. ¿Vale? Sí. Ahora lo voy a eliminar de mi blog. ¿Vale? La hemos publicado aquí. Sí. Correcto. Si yo ahora reciclo. La página. Vuelvo a cargar mi blog. No. No pasa nada. Porque no estoy donde debe ser. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Ya está aquí la entrada. El título que hemos puesto. Entrada de presentación. El cuerpo del texto. Que he dicho. Buenas tardes chicos. Me complace presentar un nuevo blog de clase. Bueno. Esto de aquí. Se ha quedado ahí. Del ejemplo. De lo del vínculo. Del enlace. ¿No? Y la imagen que he insertado. El sistema real. ¿Vale? Voy a ir haciendo un vídeo de cada tema. ¿Vale? Pensaba meter aquí como. Como capturar imágenes. Por lo que hablamos de capturar imágenes. De un libro. De una página de libertad. Pero no. Este vídeo va a ser cortito. De introducción. A la creación de blogs. ¿Vale? Después meteré otro de capturas. Después meteré otro de cómo ir editando cosillas. En el blog. ¿Vale? Otro de esto del OBS. ¿Vale? Que es el programa este. Que vais a ver ahora. Justo antes de que corte. ¿Vale? Es este. Ese no lo ha cerrado a lo mejor. No, pues sí, pues sí. Bueno. Digo dónde se ha metido. ¿Vale? Pues. Esto es como una configuración. Sale así tan raro. Esto se puede cortar. ¿Vale? Pero bueno. A mí. Yo lo dejo aquí. En el punto. Luego explicaré. Cómo poner aquí. Esto. La webcam aquí. Te puedes poner aquí. A este lado. Arriba. Yo me puse aquí. Porque creo que es. La zona de la pantalla más. Que menos esto lo hacía yo. ¿Vale? Y. Ya está. Cualquier duda. En los comentarios del blog. O por el WhatsApp. Ya sabéis. Muchísimas gracias. Que paséis una buena tarde.